Muy buenas a todos, sobre todo, a ti que me estás viendo, me estaréis viendo con una maratón aquí con la misma camiseta de pijama de Zelda que llevo, yo creo que prácticamente toda la serie que llevo haciendo de este juego es con esta, con este pijama Pero está limpio, eh, por favor, paso del acantilado, venga, paso del acantilado, pasamos del acantilado Pasamos del acantilado, que hoy vamos a capturar Pokémon, por cierto, tengo un Pokébol Eh, sí, 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 SuperVolt y que es UltraVolt, va Y pasta, tengo pasta Eh, ¿dónde miro la pasta? Eh, lo de... ah, por aquí Pasta tengo 47.000, ostras, si nos quedan solo dos medallas Queda, queda todavía juego, sí, sí, sí Es lo que viene a durar más o menos, ¿no? 20 capítulos o como muchísimo, como 20, 20 y algo T- Voy a quitar el link porque no me interesa ahora el lerear a él, muchachas. Pues nada, aquí estemos. Aquí estemos que no sé qué juego traer para la siguiente. No sé qué juego traer. Porque encima, la semana que viene, la siguiente es el E3. Y a partir del E3 nos van a cribillar a juegos. Por parte de Nintendo hablo. Por parte de Sony tengo bastantes juegos todavía. No espero nada a la botina en Hard 3, que lo espero fervientemente, la verdad. No he cambiado a esto. ¿Qué te has quedado? Pues sabéis que me molaría un montón. Yo lo he dicho alguna vez, Aerodactyl. Aerodactyl me gusta, tío. Encima fue el capítulo en el que Charmeleon evoluciona a China. Se junta todo. Vale, es que era Sega. Es que, como solo tiene tipo fantasma, me veo siempre obligado a revivir. Muy útil. Muy útil. Así que no sé, de PlayStation 4 nada más. En el E3 solo espero el Kingdom Hearts. Por la parte de Sony. Y el Final Fantasy... No sé. No digo que me sea indiferente, pero espero mucho más Kingdom Hearts 3. O sea, para mí muchos más años esperando y... me gusta mucho más. Vale. Cueva Cancilado es esto, eh. You Defy. No hay nada. Sí, bien. Tornado. Paso de la Cancilado. Aquí no hay nada. Cueva. Cueva Cancilado. Un Wain Out. Genial. Un Wain Out. Genial. Ay, Dios mío. Un Wain Out. Y un Wobbuffet. Que no lo tengo por aquí. Espera, vamos. A donde vamos con un Wobbuffet? A donde vamos con un Wobbuffet? Ni vuelas ni escupes fuego. Mira, por lo menos me vas a dar experiencia. Por lo tanto, en la cueva esta... Bueno. Puta. Ostras. Dorme. En la cueva esta, nada. En el que todavía nos queda. Ostras. Estos Pokémon. Uou. Me ha vuelto loco. Vale. Eh... Rayo confuso contra Machok. Y... Surf. Y afecta Sega. Ah. Bueno, Colomillo de Hielo. Colomillo de Hielo. No lo mata, eh. Carasusto. Es para que se tiene como miedo. Ahmmm. A. Vale, Peligra-Alan, Peligra-Alan, y creo que sí, creo que lo voy a cambiar, voy a tirar de nieblas a Reimperior y lo voy a cambiar por Sergi. Hoja afilada, vale, sigue dando turno. Claro, a ver, a ver, hoja afilada, ataca a los dos, bien, movimiento sísmico. Tío, ha afilado ya, mata a mi imperio, a macho lo deja, es que no le afecta, os lo digo, o sea, otro de estos y golpe de cabeza, vas a morir igual. Vale, esta ruta todavía nos queda, antes de cambiar de sitio nos queda esta ruta, no nos aparece, no aparece nada, ¿aparece? Ah, bueno, igual pescando, claro. No. ¿Y por qué en esta ruta no me aparece nada? Sí, claro, por aquí no hay hierbas, ni hay... Vale. Creo que en la parte de abajo, podemos ir a la parte de abajo, de hecho, vamos a ir a la parte de abajo. Se puede hacer surf y eso, o sea que... Claro, y si aquí nos aparecen, podríamos, tío. Vale. ¿Tipo acantilado? Nada. Pero... A tirados... Ruta 47, aquí ya sí. Aquí hacemos ya surf. Y a ver que nos aparece. A ver, tipo volador o tipo búho, bueno, sí. Necesito. Sunker, vale, no hay nada. Sunker, que evoluciona Sanflora. Y Sanflora creo que nos ha aparecido, ¿o no? Sanflora, sí. Vale. Entonces, nada. Primer Pokémon de Ruta todavía no ha aparecido. Ledyan. Ledyan... Ledyan nos apareció, pero fue el segundo, entonces... Eh... Ah, vale, vale. Vale, sí. Nada, eh... Sí, es el primer Pokémon de Ruta. Este sí, este sí. Vale. O no. Es que Ledyan... Ledyan nos apareció una vez... Y lo maté. Porque dije, no, vale. Pero no lo tengo aquí apuntado. O ahora no me acuerdo. Es que yo sé... Yo sé que maté a un Ledyan y dije, no me vales para nada. Eso es lo peor que hay. Lo que yo lo maté. Ledyan apareció. Pero es que no me acuerdo. ¿Qué hago? ¿Lo cuento como primer Pokémon de Ruta o no? Yo creo que... ¿Por qué no lo tengo apuntado? ¿Cuál se me ha pasado? Igual se me ha pasado. Es que... Es que... De Ledyan yo me acuerdo. Que se me dio una tica. No sé. Voy a apuntar. Vale. Vamos a ver. En el suyo beneficio político. A ver. Súmper. No. Que no. Que no. Ledyan. No. Que no me voy. Que me quedo. Bueno. Toto. Ay. Primer Pokémon de Ruta. Toto. Toto. Genial. De la vida. Me hubiera aprendido de lujo. Amigo. Vale. Ah. Toto. No. Todas no. 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 Vale. Para la cascada. No hay nada. No. Me veo llegando a la liga Pokémon. Con un hueco todavía. Es que encima en el PC no tenemos nada de reserva. Es lo bonito de pensar que en el PC no hay nada de reserva. Pero es porque soy demasiado. Exigente. De todas formas tampoco nos están apareciendo mucho. Mucha variedad. Y es un juego en el que la variedad... Voy a tirar de caña por si acaso. Que caña vieja pues deberían aparecer. Cuesta muchísimo el mismo poder. Absol. Mira que me gusta. Pero no lleva a ningún lado. Pues nada. Si salen diferentes entonces. Bueno, es que da igual. Vale, pues cueva que han tirado nada. Y la ruta esta de ruta 47. Nada. Creo que nos queda una ruta. Y la zona safario. Osea nos quedan todavía dos intentos. Quedan todavía dos malditos intentos. Bueno, hemos bajado para nada. Vale, esto es combate doble otra vez. Lo voy a guardar. Ruta 48. Ruta nueva. Bien. Bien, menos mal. Oh. Si va Iper. Si va Iper. Que si no salió. Si va Iper si salió. Uy. 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 No quiero que. Ah. Si va Iper. Uy. Uy. No sé si es que me paraliza. No sé si. Vamos a ver que hay por aquí. ¿Está listo? ¡Pepita! Bien. Para vender. Maril. Maril... Vale, primer pokemon entonces no? Sí. Maril, sí. Vale, primer pokemon. Ahora segundo pokemon. ¡Volador, juego, juego! ¡Lapras! 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 O sea, lo complicado que tiene que ser que te aparezca un Lapras. Y como me fastidia esto. Incluso teniendo a un Sarpido, con Suth y que pueda aparecer cascada, podría incluso atrapar a Lapras. Pero claro, solo nos quedaría en hueco. Y se nos descompensa totalmente la balanza de... Si claro, también sabéis lo que pasa, que a las alturas que estamos ya de esto, la liga de Pokémon tampoco está tan lejos. O sea, el fin de la serie tampoco está tan lejos, esto es un vuelo. Y claro, Surf, Rayo de Hielo, Gol de Puerzo... Ni que mal. Vale, solo nos queda... Mira que no habrá Pokémon voladores, eh. No habrá Pokémon voladores. Entrada Safari. Y aquí no voy a tener la suerte de que... Un charquito para... Para pescar. No, un humilde charco para pescar. A ver, nos quedan muchas rutas todavía, eh. Porque todavía nos queda Pueblo Caoba, Ciudad Centrino... Falta, todavía falta. Pero es que a las alturas que estamos vamos con cuatro Pokémon. Y... Eso... No debería ser... ¿Sabéis? Te estaba esperando... Zona de Santuario... ¿Qué me das? ¡Qué decepción! ¡Ay no! Lo siento, lo siento. Venga, venga. Me pone de guay. Yo quiero atrapar un Pokémon. Sí. Venga, venga. Termina de Santuario... Vale. De todas formas, en el capítulo anterior... En el capítulo anterior... En la serie anterior... Eh... Dentro de la zona Safari... Sabéis que hay como... Varios lugares. O varias rutas, ¿no? Algo de eso. O... Zona no sé qué... Y zona tal. Yo creo que en la serie anterior... No. No cambia. O sea, la zona Safari... Aquí... Cuenta como todo. Una zona Safari. Es que no me acuerdo en qué juego era. Es que no me acuerdo en qué juego era. Que... Era diferente. O sea... Que podía atrapar un Pokémon en cada... En cada movida de la zona de... Pero... Al ser el mismo... Pues nada. Vamos a ver si hay algún objeto por ahí tirado. Pero... Nada. Pues nada. Vamos a ver si se hace por aquí. Hoppy. Hoppy. Un clubista gente. Eh... Nada. Nada. Pues este es el primer Pokémon. Nada. Vale. Solo nos queda un intento. Nos queda un intento y... Y... Mr. Mine. ¡Ay! Pues nada. Este... Mi... ¿Y Lapras? No apunto. Ay... Estoy... Por nada. Me tito pongo en el modo. Ay... Dios... Qué padre has salido. Ay... No, 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 no,no. Está... Está... Está a punto de cagarme. A punto de cagarme. A punto de cagarme está. A punto de cagarme está. Por nada. Pues nada. Pues nada. vamos de aquí, porque no hay nada, osea no podemos hacer nada encima vamos a tener que dejar capítulos por aquí. ¿Quieres abandonar la zona? si, no, si es que quiero abandonar y no hay nada, osea no hay ningun... aún estamos abiertos un capítulo un poco ploz, porque aquí tampoco nos van a regalar nada ni nada voy a regalar un karma si no pues nada gente, nada estaba pensando a ver de dónde podríamos sacar algo de chicha, pero no no tengo nada no tengo nada nos queda este gimnasio, osea nos queda el lendrino que es el tipo dragón y luego este queda el tipo hielo vale, da igual como están randomizados, me da igual pero, para acabar el capítulo vamos a ver, es que me tengo 40 gracias vale, así la remolino no podemos ir y todo esto ya son rutas que ya hemos hecho bastante batalla que no podemos vale, hay que volver a a ciudad ciris hay que volver a ciudad ciris y nada y seguir la ruta ruta 42 montaña mortero y luego ya pueblo caoba está los de lago de la furia de guiado rojo y todo eso así que nada, pues es lo que vamos a hacer lo siguiente visitaremos al al guiado rojo famoso guiado rojo así que nada gente nos vemos en el siguiente capítulo a ver si tenemos un poco más de suerte es que no me he dejado ninguna ruta lo dicho gente, nos vemos chao